Hola que tal gente guapisima de youtube Vengo a traerles un tutorial sobre lo que son las herramientas básicas para el site Esto solamente será para los principiantes Muy bien, lo que vamos a trabajar ahora son las herramientas que aparecen en esta parte de aquí cuando seleccionamos edit El primero es la herramienta de selección Que sirve para seleccionar lo que son nuestros puntos de control Todos los puntitos que aparecen cuando hacemos nuestra línea Y con este si hacemos clic en ellos podemos seleccionar para poder hacer todo al mismo tiempo Digamos que queremos utilizar nuestra herramienta Presure Si ya hemos seleccionado los puntos vamos a hacer clic en uno de ellos Y si movemos esto todos los puntos que hemos seleccionado se modificarán con él Muy bien, para deseleccionar porque muchos me preguntan Pero selecciono y después no puedo deseleccionar Digamos que hemos seleccionado todo Lo único que tenemos que hacer para deseleccionarlos es hacer clic derecho Y es todo, con eso se deselecciona Muy bien, lo que sigue es la herramienta Volcar Con esta herramienta podemos seleccionar igualmente uno de nuestros puntos de control Tomar y tirar Esto es para modificar, por ejemplo digamos que queremos mover más nuestra línea hacia la izquierda Hacia la derecha Y para eso sirve Lo que sigue es deformar trazo Es básicamente para lo mismo Simplemente que es para toda la línea en general Digamos que tiramos desde aquí Y se mueve desde arriba O sea todo lo que es la línea No se lleva consigo Digo, perdón Se lleva consigo todo lo que es Todo lo que hemos hecho en este mismo ángulo Bien Lo que sigue es borrar Pues simplemente es para borrar una línea Puede ser lo que queda Si hacemos clic en medio de dos puntos Por ejemplo digamos que está este y este punto Si hacemos clic aquí se va a borrar solamente esta línea Igualmente si hacemos clic en un punto Simplemente se va a borrar lo que es la curva que hemos dado ahí en ese punto Ok Igualmente podemos mezclar Si hacemos seleccionar Y seleccionamos alguna parte Y después borrar Podemos borrar toda esa parte Esto sigue funcionando igualmente para lo que es volcar Y deformar Ahora lo que sigue es Volcar trazo Esto nos sirve para mover todo lo que es la línea Digamos que queremos mover esta línea completa Podemos moverla Junta Sin que se modifique Nuevamente repito Si hacemos clic en seleccionar Seleccionamos nuestra línea Volvemos aquí Podemos mover todo lo que es nuestra línea Junta Lo que sigue Lo que sigue es Volcar y duplicar Esto sirve para Para Clonar La línea Digamos que queremos clonar esta Y esta Y esta Muy bien Podemos clonarla todo lo que queramos Repito Con seleccionar Y volcar Podemos volcar todo lo que queramos Combinar trazo Déjenme ver Para que es Así Esta herramienta Nos sirve por ejemplo Si queremos juntar una línea con otra Digamos que Queremos juntar esta con esta Para que se haga una sola línea Vamos a hacer clic en un punto Y tirar hasta el otro Es importante Que para esta herramienta Utilicemos lo que son las puntas Porque por ejemplo Si hacemos clic aquí Y vamos hacia otro lado Se nos va a recortar Lo que es Todo la extensión Entonces lo que hay que hacer Es unir puntas con puntas Para poder hacer Una línea uniforme Lo que sigue es Borrar trazo Que es pues Básicamente Lo mismo que he dicho antes Para borrar líneas Una por una O igualmente Con el selección Y podemos borrarlas Todas que queramos Aquí esta de puntiagudo Y redondeado Nos sirve para intercambiar Lo que es esta herramienta De curva Y esta Con esta de aquí Podemos hacer Lo que son Puras líneas rectas Así Y con esta de curva Podemos hacer lo mismo No nada más Que se va a hacer Como una curva Va a seguir la forma Entonces Nuestra herramienta de aquí Va a servir para Intercambiar entre uno y otro O sea se me explica aquí Y esta la podemos transformar En lo que es La línea O la curva Y viceversa Muy bien Y Hay una herramienta aquí Creo que me la Brinqué Esta Ancla Ancla de deformación No tengo ni la menor idea De que será Así que Discúlpenme por eso Si alguien sabe Puede dejarme en alguno En los comentarios Por favor Y Que más puedo enseñar Así La herramienta Presure Pues Como ya mencioné antes Sirve para adelgazar O engrosar Nuestras líneas La pen Sirve Sirve Únicamente Para los que tenemos Tablet Así es más fácil Hacer nuestro Línear Dibujándolo Pero todos ustedes Pueden hacerlo Con la curva La herramienta De color Es para cambiarle Obviamente El color A nuestro Líneo Digamos que Queremos hacer Algo verde Podemos pintarlo Directamente De líneas Azul Etcétera Lo que es Este Weight No sé cómo se pronuncia Es para Modificar el tamaño Y ahorita Tengo mi Línear En 4 Pero digamos Que si selecciono Todo Vengo aquí Al 14 Lo puedo hacer Más grande Más ancho Perdón O más delgado Yo normalmente Trabajo el Línear En el número 1 Pero Pues cada quien ¿No? ¿Qué más puedo mostrarles? Ah sí Este pues es el borrador Creo que todos Lo conocemos Es para borrar Directamente La zona Donde queramos Y creo que es todo Lo que os Los voy a mostrar En este video Porque como dije Es algo básico Solo para principiantes Pronto haré un video De igual Pero para mostrar Todo lo que es Las herramientas Los modos Las capas La luminosidad Y todo eso Así que Espérenlo Igualmente Cualquier cosa Cualquier pedido Pueden dejármelo En la caja De comentarios Muchas gracias Por ver Y los quiero a todos Besos Y los quiero a todos